Hagamos el sexo Mientras nadie nos vea en el proceso Diciciciciclic pula con los nits y pulan con los niches Ni blanco rote ni negro ratao para ahí pulan con los nits a ver quien esta conectado Hola, hola a todos, voy a hacer esta directa producto que me están preguntando la gente que querían saber un poquito de mí, de dónde venía, mi procedencia y bueno, voy a contarles un poquito, porque tengo muchos seguidores ahora que no saben quién soy yo, hola a todos los seguidores nuevos, un placer y bueno, estoy contenta que me estén siguiendo tanta gente linda ahora y me estén apoyando bastante, eso me tiene muy contenta. Yo, bueno, mi nombre son las de Fernández, yo vengo de Cuba, soy cubana, nací en La Habana, aunque como dice la canción de la Berta Pritusson, todo el mundo tiene un pariente en el campo, mi abuela era Santiago Era, y de pequeña fue para La Habana y bueno, ya mi mamá y yo, la generación de mi mamá hacia adelante, nacimos todos en La Habana. Vine para Alemania, vivo en Alemania, pero bueno, en el tiempo que estuve en Cuba, desde que nací, saludo Luisito, Ramón, Martina, desde que, es decir, mis primeros principios siempre fueron de baile, yo en sí soy bailarina, soy bailarina, pasé por Tropicana, fue mi mayor escuela en el baile, empecé pequeña en Ciudad Libertad, en la pereí de gimnasia rítmica, Marcelo Salado, la gimnasia no era lo mío, no me gustaba y bueno, y mi abuela por problemas de salud no me podía llevar todos los días, donde yo vivía en Marianao, hasta Ciudad Libertad, entonces tuve que dejar la escuela. Ahí empecé una escuela normal, una primaria normal y empiezo en la escuela de ballet de Laura Alonso, pero como siempre fui una niña alta, yo soy muy alta, me dio 1.76, dijeron que para el ballet, aunque me gustaba mucho, no era bueno para mí, producto que iba a ser una persona alta, y para el ballet eso no es bueno. Bueno, en fin, salí de, estuve... Hola, de Amari, besito. Salí de, bueno, de Prodanza, que aprendí muchísimo ahí. Eric Turro desde Australia, beso de corazón. Gracias por ponerme música hoy en tu radio, me encantó. Lo estrenaste tú, lo estrenaste tú. Entonces, bueno, salí de Prodanza y cuando me graduó, el noveno grado, que la hice en Sudaliberta, en el obelisco, ahí entro en Intentores de Artes. Entré en Intentores de Artes, becada, y bueno, estuve ahí hasta que entré en Tropicana. Cuando entré en Tropicana, me encantó, porque siempre soñé con ese mundo de lentejuelas y, como dicen aquí, paillet, de paillet, lentejuelas y luces, ya que mi mamá fue bailarina y bailó muchos años en Tropicana y perteneció muchos años a Turacte, y bailó en... como cantante, fue cantante solista en Varadero, en el Hotel Internacional, en el Cabaret Internacional, junto con André Gutiérrez. Y bueno, yo me crié viendo siempre eso, lo que era el canto, la música, el baile, las lentejuelas, los camerinos, las pestañas largas, siempre fue el mundo que vi y me gustó mucho, y siempre quisiera ser como mi mamá. De ahí, por parte de también, mi abuela era profesora de caturla, de piano y canto coral, donde ahí fue donde me gustó cantar los boleros, los antiguos boleros de lo que eran los famosos, los zafiros, el enabur, que me encantó siempre la música, me encantan mucho los boleros, me fascinan. De allí, por parte de padre, mi abuelo, el papá de mi papá, es primo hermano donde ven y moré. Y ahí tengo esa venita, también la llevo a mi sangre, esa sangre también la llevo a mis venas, como se dice, ¿no? Y mi abuelo también de niña, recuerdo que mi infancia era a los fines de semana en casa de mi abuelo, y tenía que ir en casa de mi abuelo, y mi abuelo me sentaba en su cama, y él con el tres, tocando y cantando, y yo, bueno, yo a cantar, y mis primos jugando, mataperreando, y yo aprendiéndome los famosos boleros que mi abuelo me obligaba a aprenderme. Pero que hoy por hoy se lo debo y se lo agradezco muchísimo. Besos, Jorge, Enrique, Liliana, Bárbara, de Italia, Marta de la Raga, maestra, besitos mi corazón, una de las mejores cantantes del conjunto folclórico, y para mí un ídolo. Bueno, resumidas cuentas, ahí, estando en Tropicana, que fue una escuela magnífica para mí, conocí mucha gente, aprendí de muchísimos maestros, como Fernando, la maestra, la Jimahua Mary, el Himahua también, Armando, aprendí muchísimos de ellos, y bueno, cuando, en un día de fiestas, voy a un concierto de NG La Banda. En ese concierto de NG La Banda, con mi amiga, una de las, de la difunta, mi amiga Daisy, la que hablé la vez pasada, la directa pasada, bueno, la Yari, fuimos para allá, y esa fue mi primera vez que yo fui a un lugar nocturno, fue al delirio habanero, y para mí fue también un wow, ver una orquesta que en aquel tiempo estaba sonando fuerte con el tema del papi, un tema fuertísimo, entonces ver en aquel tiempo en el escenario a Mónica, para ustedes la diosa, que era Nelly en aquel entonces, la Loli, la Arlenis, el mismo Tony Calá, verlos en ese momento, wow, y yo, 16 añitos, imagínense ustedes, entrando camuflajeada con mis compañeras, porque como era, leidita, te quiero Lady, como era menor de edad, pero por el tamaño que tenía, y los maquillajes, y los zapatones, y las cosas, pasaba como mis compañeras que tenían 18, y entonces, bueno, pude entrar al delirio y disfrutar de aquel conciertazo del maestro José Luis Cortén en la banda, con todas sus cantantes estelarísimas, y eso me encantó, subí, no se me olvidaba, bailé, 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 hasta que, bueno, hacemos amistad, el grupo de las bailarinas, con el tosco. Pasa el tiempo, y bueno, en concierto y concierto, José Luis Jodiéndome me hacía subir, y yo cogí este micrófono de Arleni, que, bueno, mi hermana lo sabe, todo el mundo nos, decían que nos parecíamos mucho, físicamente, y en aquel entonces, las dos jovencitas, y decían que me parecía mucho a ella, y entonces José Luis para hacer jaranear, ¿no?, hacer jarana, me decía sube, y yo subí, cogí el micrófono, empezaba a cantar, y Arleni bajaba y ya empezaba a bailar como si fuera una bailarina, un tiempo súper que divertido, y bueno, entre col y col lechuga, yo vengo para Alemania. Aquí empiezo a trabajar en festivales, congresos, donde empiezo a enseñar a nivel primero aquí regional en Alemania, y clases, todo tipo de nuestra cultura cubana, y después salgo para los festivales a nivel más internacional, aquí mismo en Europa, donde empecé a trabajar y a formar parte de un equipo grandísimo de grandísimos bailarines, que hoy por hoy los quiero a todos, los respeto muchísimo a todos, les tengo mucho amor y mucho cariño, y bueno, entre ese procedimiento, mi abuela enferma, y yo regreso para Cuba. Cuando regreso a Cuba, da la casualidad que en una de las giras de NG se queda Yilena, en Estados Unidos, y faltaba una cantante. Ahí entonces, bueno, yo fui para Cuba por tiempo indefinido, no sabía cuándo yo regresaba de nuevo para Europa, y entré en NG La Banda. Esa fue mi primera escuela en el mundo de la música. Ahí entrando en NG La Banda, aprendí muchísimo. Una persona que solamente sabía de lo que era la danza, y no tener noción en sí, de lo que es un pentagrama musical, una nota musical tanto, ¿no? Ahí aprendí bastante. De verdad que no les voy a negar que el maestro José Luis Cortés me enseñó muchísimo, y aprendí muchísimo de él, como también aprendí muchísimo de cada artista que subía o iba a visitar a la orquesta en cada peña, y yo tenía el honor de tenerlo al lado mío, y que cuando cantaban, improvisaban, como que aprendía de cada talento que se sumaba, ¿no? De ahí, bueno, pasé un tiempo en NG, que lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, y ahí se me abrió esa penita de que lo que me gusta es cantar, lo que amo es cantar. Entonces, ¡uy! Besitos corazón, cantante de Azúcar Negra, y el ganador de Sonando en Cuba. Te quiero, corazón. Alberto, cariño, besito. Dice Lady que he merecido. Ay, gracias, mi cuquita, tú sabes que yo te quiero, yo a todos ustedes, yo los quiero y los adoro, de corazón, tú lo sabes. Entonces, bueno, regreso para Europa, ya mi abuela había fallecido, y empiezo entonces a, me incorporo al elenco del Buenavista Social Club, el espectáculo, donde con el maestro Eric Turro, Guillermo Rubarcaba, Maracaibo, el difunto Maracaibo, Andrea, grandísimos cantantes y músicos de nuestra Cuba, que hoy por hoy la mayoría están fallecidos, nada más me queda vivo, nada más, Aspirina, el rumbero mayor, el rey de la rumba, y bueno, y Xiomara Valdés. Los demás sí son fallecidos, Terry, Rubarcaba, como les dije, Maracaibo, Andrea, y entonces, bueno, resumidas cuentas, hice la gira con Freddy Klan también, como compañera de pareja de baile de Freddy Klan, hago la gira por toda Australia con el Buenavista Social Club. De allí regreso para Alemania y empiezo como pareja de baile con Freddy Klan, en festivales y congresos. Ahí cogemos un nombre bien alto y comenzamos fuerte a bailar y enseñando reggaetón y nuestra locura y nuestra cosa, sin dejar a un lado la música, que era uno de mis sueños y también mi prioridad. Wilber, bajista del clan, te quiero muchísimo, mi negro, que estás conectado, besito. Y entonces, bueno, cojo y pasa el tiempo y empiezo a bailar entonces con mi querido bailarín que hoy por hoy lleva conmigo años estén bailando, que se llama Giorgenis Danger García, que es uno para mí de los número uno en afro, bueno, para mí es el número uno en afro, con mucho talento, tiene mucho de lo que es la práctica y lo que es la teoría. Tiene bastante personas que lo quieren y lo admiran, lo respetan por su cariño y su forma de ser. Y bueno, hoy por hoy, mi compañero de baile, desde hace mucho tiempo bailando junto, ya siete u ocho años ya vamos bailando junto en festivales y congresos ya por toda Europa, todo el continente también árabe, Australia. Bueno, llegamos hasta el polo sur, la Antártida, íbamos a bailar allá, pasamos por Brasil, en Latinoamérica, nada más nos falta África, nada más por visitar, cosas muy lindas. Y bueno, entre col y col, con el baile, siempre ve la música, hice este tema con Freddie Klan, pasé después aquí a ser también colista del grupo de Freddie Klan y bailarina, después pasé por un grupo que se empezó a hacer que se llamaba Bana 7, cuyo grupo después no se pudo realizar, productor de la lejanía de todos los artistas, porque como les dije la otra vez anterior, Europa es muy difícil reunir a los artistas en una misma ciudad y reunir a tantos músicos, reunir una banda en la misma ciudad o en el mismo país es muy difícil. Todos son de diferentes países y todos, bueno, el día del concierto todos se reúnen, tocamos y San Pram se acabó. Así es como hacemos. Y ahora estoy formando parte de Henry y The Cuban Connection, que lo que tocamos es timba, y entre eso llevo mi música urbana, que ahora la estoy sacando adelante, y gracias a ustedes que me están dando esa fuerza y tantos seguidores ahora que en casi dos semanas he cogido bastante en mi YouTube y en mi Instagram, soy súper que contenta de que la gente me sigue, me apoyan y me escriben en privado, Solangel, Palanteros, mi carismática, súper que chévere, estoy muy contenta del apoyo que ustedes me están dando. Y bueno, aquí Solangel para rato les conté un poco de mi vida, ya que ustedes me estaban preguntando, que querían saber de mí, y bueno, ya les comento, en sí soy bailarina, mi mundo es bailar. Y ahora también soy, bueno, y gracias por el, no sé si se llama un don o la gracia, no sé cómo llamarlo, entré cantando en una orquesta timbera, donde una orquesta que es la pionera de la timba, que la aprendí muchísimo del maestro, José Luis Cortés, que le debo también muchísimo, en el mundo profesional. Y bueno, y ahora estoy en el mundo urbano que me encanta, me priva, es lo que me gusta. Aquí en Alemania trabajé como modelo, trabajé para Adidas y para Intimissimi. Es una marca italiana de vestido de ropa interior, donde trabajé como modelo para Intimissimi. Y bueno, y para Adidas trabajé como ropa deportiva también. Es decir, aquí he hecho de todo. He modelado, he cantado, he bailado, todo lo que tiene que ver con el arte. Ahí estoy siempre yo metida, viendo por dónde puedo meterme y lo que me gusta, lo que me encanta. Quien me conoce sabe que me encanta el maquillaje, me encantan los vestidos, los zapatos, pero lo que más me encanta es el my cup, eso de maquillar y transformar a las personas también me gusta mucho. Y José, te quiero con su corazón, José Ángel. Tremendo percusionista también que está en Estados Unidos y lo quiero muchísimo. Y bueno, ese es mi mundo para los que me están preguntando a qué me dedico, qué es lo que hago. Todos los fines de semana tengo que, entre semana llevo el rol de mamá y los fines de semana, bueno, entre semana también a veces mi mamá es la que lleva el rol de mamá. Es mucho, es que se encarga mucho ella también de mi nena. Y los fines de semana, bueno, tengo que coger mi maleta y viajar al país que tenga que viajar a bailar, a dar clases, en sí a dar clases en festivales. Y bueno, con muchos bailarines que los adoro, ellos lo saben. Y que hoy en estos momentos están conectados en la directa. Y entonces, bueno, ese es el mundo mío aquí en Europa. Ya les respondí a todos la pregunta. Y bueno, ahora estoy ahora pa'lante, 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 pa'lante con la música. Y contenta de que gracias de nuevo a Keith Brown, ese youtuber magnífico que con su sencillez, su carisma y su elegancia, a la forma de hablar y expresarse de cada artista, ha hecho de que mi nombre llegue al corazón de ustedes. Y ustedes me sigan a mí ahora y se preocupen por mí y me escriban. Y aunque hay dos o tres comentarios un poquito fuera de talo, no importa. Yo soy ahora de ustedes y tengo que aguantar los comentarios buenos y los comentarios malos. Así que, y eso no me va a cambiar tampoco. Entonces, yo feliz y contenta de que ustedes me están siguiendo, me están apoyando. Eso es lo que guardo aquí. Es lo que me mantiene contenta y me mantiene feliz. Y con ganas de seguir para adelante. La semana que viene, vienen cosas nuevas. Vienen fotoshooting, vienen temas a grabar, vienen cosas súper que lindas, que me tienen muy emotiva, muy contenta. Y todos ustedes que me dan esa fuerza y ese power de seguir hacia adelante. Y siempre contando también claramente con el apoyo de mi mamá, que es la que se cuida, se queda cuidándome al bichito mío, que es un terremoto. Y es la que me ayuda a que yo pueda llevar mi carrera a cabo. Y es la que me ha ayudado siempre a llevar mi carrera a cabo. Entonces, bueno, gracias por estar presente, por disfrutar de mi directa. Leonardo, besitos corazón, Chichi, de Rusia, mi corazón. Besotes hermanitos. Gustavo, Lenny, Manuel, de aquí también de Alemania, Pierno, Raidel, corazón, te quiero. Otro DJ grandísimo también. Adri, Pepi, Raisa. Coño, Raisa, besitos en mi corazón. Hugo, a todos. Lucas, los quiero muchísimo. Elisa, besitos a todos, a todos. También Alberto, te quiero, cubanito. Y bueno, un beso grande a todos. Me despido y espero que ya con esta directa haya calmado la inquietud de saber un poco de la vida personal de Solájer Fernández y como Solájer Fernández ha llegado a Alemania por mi mamá. Mi mamá lleva casada más de 20 años, prácticamente creo que es 20 o 21. Lleva casada aquí en Alemania y yo vine para Alemania, producto de mi mami. Llevo aquí ya 15 años. Es decir, que entonces ya sumen más o menos resta en la edad. No la voy a decir. Mentira, tengo 32. Ya voy para 33. Dentro de G2. Voy para 33. Entonces, bueno, los quiero mucho. Federico, te quiero corazón, mi gente linda de Roma. Te adoro, amor. Patri, beso a mi niña, tremenda violinista también. Te quiero, mi vida. Y bueno, gracias a todos por los que se están sumando en la directa. Pero bueno, ya los voy a cortar porque los que se están sumando conocen mi vida. Son compañeros Patri de Tropicana, Federico compañero de mi mamá de baile de la vieja guardia. Entonces, bueno, ustedes sí saben mi vida. Y lo que hice, bueno, fue decirles que muchas personas me estaban preguntando sobre mí y ya les respondí. Les mando un beso grande. No se olviden seguir a Solange Fernández en Instagram, Solange Fernández, la Titi en YouTube, en Twitter, en Facebook, en cualquier lado. En todos lados estoy yo, estoy yo en todos lados. En Spotify, escuchan en música y van a escuchar más de mí. Y como siempre estoy trabajando con Casanova Productions, cantante de Michael Blanco. Y bueno, y AA Productions también. Mi otro productor, ya son mis dos productores que amo y adoro. Y son los que están apoyando ahí fuerte mi carrera. Entonces, besos también para Casanova. Y un beso grande también para Adolfo, que es AA Productions. Los quiero mucho. Bye, Solange Fernández. Yo, yo, me está pareciendo que yo estoy de mala racha. Mira que he tirado y no he tumbado esa muchacha. Yo pude pensar en un problema en raza. Le tiran lo guay y tampoco se pasa. Siempre la vemos de mano con la amiguita. Se miran de frente y se sacan la lenguita. A cualquier ahorita ya se hacen la visita. La luz solita, encerradita. Vamos, yo no te abro de ninguna bichimichimichim. Y pula con los guay, y pula con los niches. Ni blanco, rojo, ni negro, no está por ahí. Pula con los niches, y pula con los guay. Vamos, yo no te abro de ninguna bichimichim.